¿Qué es la solidaridad para usted? Envertirse en una familia, aunque no de sangre, pero una familia en esos momentos difíciles que necesitan muchos, muchos, incluyendo nosotros mismos, ¿no? Hacer actos que si estuviéramos en esa condición nos gustaría también que a nosotros hiciera algo por nosotros. ¿Y cuál es la sensación cuando usted retorna luego de haber cumplido esa misión social? La mejor recompensa en realidad es la mejor recompensa que uno puede recibir, sentirse satisfecho en alma, en espíritu, de haber extendido la mano a un ser humano. Aún así no lo conozcas, si le has extendido la mano, pues la mejor recompensa es verlo sonreír, la mejor recompensa es aliviar, aliviar el momento de dolor, el momento de necesidad que pasa, ¿no? Unos le atribuyen a don Luis de León y otros dicen que fue Miguel de Unamuro quien nos dejó esa frase famosa, como decíamos ayer. Hemos estado 14 días fuera, cumpliendo unas labores de cara a la Feria Internacional del Libro, Chile, Buenos Aires y Uruguay. Y de retorno, teníamos que volver con un personaje que admiro siempre. Lo conocí en el 2017 en Caixa Forum en Barcelona. Cuando conocí su currículum, dije inmediatamente, este señor pasa a mi galería de ilustres. El coronel Juan Silva Bocanegra es mucho más que un oficial de la policía. Incluso me atrevo a decir que es mucho más que un ser humano. Porque un buen día dijo, vamos a ayudar a los más necesitados. Y ahí, en el vientre de la selva, ahí se quedó. Este hombre que nació un 21 de agosto en Lima y que eligió ser policía como una forma de vida. ¿Por qué esa elección, coronel? Bueno, en realidad tú sabes que siempre hay modelos en la vida. Y uno de los modelos fue mi hermano mayor. Él fue policía antes que yo, muchísimo antes que yo. Y bueno, en nuestro tiempo, pues, en realidad era una, como dices, una forma de poder emprender una vida. Y bueno, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de tener toda una vida. Ya, ya, 32 años de servicio. En enero salí, pasé al retiro. Acabo de pasar. Y bueno, y dedicándome, en realidad, hace 10 años de mi vida a las agencias humanitarias. Principalmente en la Amazonía, en nuestro Perú. Y sin embargo, en otros lugares también. Suelo decir con mis entrevistados que generalmente la adolescencia y la juventud solo es una proyección de lo que viene en la adultez. Cuéntenos sobre su adolescencia y su juventud seguramente en la ciudad de Capital. ¿Qué es lo que se llama la Policía Nacional? Gracias a la Policía Nacional. Y después de 32 años de servicio, pues, he recorrido muchos lugares. No será un trabajo, pero vendrá usted a la Feria Internacional del Libro, donde va a disfrutar. Hablaba usted de una carrera brillante, de un hombre brillante, pero también de una mente brillante. Porque veo que usted ha hecho unos estudios... Por ejemplo, ha estudiado Política Internacional en la Universidad de George Washington. Ha estudiado en la Policía Pública en la Universidad de Barcelona. También ha estudiado en la Universidad de la DEA, en el FBI, en Miami, en la Policía Center. Ha hecho una maestría también en Administración. ¿Qué es lo que más le ha impactado en este proceso académico? Sí, yo considero que cambiar el rostro de la policía, dentro de la policía, como persona, no como un informado, sino como ser humano, es el desarrollo intelectual también, ¿no? El desarrollo de prepararse, el prepararse porque ya la policía cambió. La policía antes era pararse en la esquina con su siluato y su palo, y ese era el policía, ¿no? Entonces, eso cambió, eso hay que cambiarlo. Y eso también va el consejo a los pobres policías, ¿no? Hay que prepararse, porque no solamente es vestir un uniforme, sino también desarrollarse en el ámbito académico. Y eso es lo que hemos hecho. No tuve la oportunidad también de hacer una maestría en la Universidad Católica, de Políticas Públicas y Inferencia, y del Gobierno. Y bueno, entonces, todo esto ha significado mucho porque te ayuda a desarrollarte como persona y a no estar atrasado. Si es cierto, compras una función muy especial en servicio a la comunidad. Contra la delincuencia, que es el deber principal de un policía, ¿no? De servir a la sociedad de esa manera. Pero, sin embargo, pues es necesario también que ese policía no sea un robot, sino que ese policía sea bien preparado. Esa policía tiene también que conocer que lejos de un arma, lejos de un uniforme, existe todo un mundo donde uno debe desarrollarse a la par, pues, el avance inclusive tecnológico también de la actualidad, ¿no? El Coronel Juan Silva es un samaritano contemporáneo. En la segunda parte de la entrevista vamos a tratar cómo él brinda esa asistencia a los niños, a los ancianos, a las madres abandonadas, a los enfermos. Cómo va creando comedores populares, albergues de discapacitados, colegios. Pero continuemos descubriendo a la persona. Esa formación académica, Coronel, le ha llevado a viajar por medio mundo. Porque usted conoce diversos continentes. Alemania, Austria, Bélgica, Colombia, China, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Jordania, Panamá, Palestina, Rusia, entre otros países de diversos continentes, decía. ¿Cuál es el país donde más ha sido impactado usted? Bien, en realidad, sí, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de conocer muchos países y diferentes continentes, ¿no? Y me gustaría conocer más, todo incluso, ¿no? Y recoger las experiencias, sobre todo para recoger las experiencias en el campo, y eso lo que se llama en el campo de la asistencia social. ¿Cómo desarrollan esos pueblos la asistencia social? Algunos son muy avanzados, otros, en realidad, no tienen necesidad, tienen tanto desarrollo en su pueblo que no tienen necesidad de programar una asistencia real como en otros lugares, ¿no? Y también el tema de la seguridad, también, ¿no? El tema de la seguridad es muy importante, cómo cada uno de ellos desarrolla su sistema de seguridad, su política de seguridad para todos los pobladores. Hay muchos, muchos aspectos de cada país, ¿no? Algunos por su desarrollo tecnológico brillante, como Hong Kong, como Taiwán, y otros por su historia, ¿no? Su historia, como China, por ejemplo, la muralla china impresionante, y también Grecia, con su historia riquísima, y ver ahí todo lo que hemos estudiado. Yo, de primaria, estudiaba Grecia, recuerdo, me hablaba de Grecia en los libros que tenemos por ahí. Y, bueno, y verlo en ese lugar, todo en la parte de la historia de la humanidad, ¿no? Y, recientemente, pues, en París, en Francia, también, ¿no? La Torre Eiffel, que toda la vida uno siempre lo lee, lo ve, las películas, etcétera. Y, bueno, y verlo en directo, y cada uno de los lugares que se ha visitado, Rusia es encantadora, y cada uno tiene su parte encantadora, su parte histórica, su parte, su desarrollo. Muy importante de poder captar todas esas experiencias, y, bueno, y servir mejor a nuestro pueblo, entender mejor las cosas, y si en algún momento, pues, hay oportunidad de compartir esas experiencias, inclusive de apoyo a las mismas autoridades, porque todos somos capaces de poder apoyar a nuestra autoridad, y sobre todo en el desarrollo y en el bienestar de nuestro pueblo. Bueno, hay una etapa de su vida profesional que me ha impactado, cuando usted fue jefe de la base policial antidrogas de Picalpa, en Cayali. Estuvo cinco años ahí, y los resultados son sorprendentes y dignos de aplaudir esa gestión. Captura de 174 traficantes, destrucción de laboratorios donde se elaboraba y se procesaba la droga, decomiso de 4 toneladas de droga y de más de 200 toneladas de insumos químicos, armas de fuego, miles de dólares, municiones, embarcaciones fluviales. ¿En algún momento el ser humano siente temor cuando hace este tipo de incautaciones? Sí, por supuesto, en cada momento. En cada momento, nuestro trabajo era muy especial, es diferente en ese sentido, fue una experiencia inolvidable en realidad, como persona, como ser humano, como policía nacional, porque nuestro trabajo era agarrar las patrullas de 20, de 15, de 12 efectivos guerreros ahí, y meternos una semana, no sé, a veces tres días y suerte, un par de días, en la selva misma, ¿no? En la selva misma de Cayali, en la selva del Cerro de Pásco, en la selva del Guánico. Y efectuó nuestro trabajo, nuestro trabajo de la lucha frontal contra los traficantes de droga y realidad, y combinar nuestro trabajo también, y que fue, yo considero que fue, hubo un éxito en ambas partes, también en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, y la otra en la combinación con la ayuda de la acción social, ¿no? Ha habido una combinación que, dicho sea de paso, ha sido mi tesis en la Universidad Católica, ¿no? Cómo fue el éxito en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, y cómo influyó la ayuda al ser humano, la ayuda humanitaria en esos lugares, ¿no? Es una ayuda muy importante, te diré, ¿no? Ha sido considerado cuatro veces el hombre del año en la Amazonía, y también ha sido considerado en cinco oportunidades como el personaje de la Amazonía peruana, con justa razón. También ha recibido en 2016 el premio como el personaje nacional del decenio. Hasta que un buen día, un amigo común, sabedor de sus virtudes, lo invita el 2017 a esa Caixa Forum, que es un centro de la cultura en Barcelona. Confieso que estaba en primera fila porque iba a exponer, y en eso llega un oficial, elegantemente vestido, muy bien acompañado, y lo primero que hizo fue saludar uno por uno. Bueno, esa distinción me hizo, me llamó la atención. El diálogo vino después, y luego del diálogo, obviamente, vino la admiración. Escribí un artículo que en unos minutos vamos a leer algunos extractos, pero usted dejó huella en ese 2017, tanto que ha vuelto este año a esa Barcelona de Gaudí, y de la Sagrada Familia, esa Barcelona de frenesíes, de utopías, pero también de belleza arquitectónica. Cuéntenos sus experiencias en Barcelona, coronel. Muchas gracias, muchas gracias, sí. En realidad fue una experiencia muy bonita, siendo visitado por un amigo común nuestro, Tito Aseo, ¿no? El doctor Tito Aseo, el presidente de Salón Perú, esta organización muy importante de peruanos en el exterior, ahí en Barcelona. Conociendo el trabajo social que nosotros hemos realizado ya desde el 2010, que venimos realizando en la zona de extrema pobreza, junto a Kimberly, la presidenta de la organización que hace posible todo. Una dama maravillosa, todo hay que decirlo. Sí, ella es ciudadana americana, y sin embargo, pues, es de Perú de corazón, ¿no? Ella está muchos años también en el Perú, radica en el Perú, y bueno, ya hacemos un trabajo, iniciamos esta campaña, que luego seguramente vamos a poder conversar, hemos iniciado esta labor humanitaria de 2010, aprendimos esta labor humanitaria en Uncayali, y que luego ya posteriormente le hemos ido adicionando otras regiones, ¿no? Hace poco hemos estado en Juliaca, también, ¿no? Pero bueno, regresando a lo de Barcelona, una experiencia muy bonita, en realidad muy bonita, que ha sido un honor, primera vez, que un oficial de la policía era galardonado fuera del país por las obras sociales, y bueno, y bueno, muy contento, en realidad, y también feliz de conocer a tantas personas allí, y una de esas personas era Tito Oseo, y la otra persona era mi amigo Rolando Lucio, ¿no? Que efectivamente hizo una brillante exposición, y desde ahí, pues, se han quedado esas amistades, y ahí ha sido la condición, porque se preguntarán, ¿por qué Rolando, por qué Coronel están conversando ahora? Porque en el 2017 tuvieron la oportunidad de coincidir en ese evento importantísimo allá, en Caixa Forum, en el Salón Perú, 2017, en Barcelona, España. Así fue, así fue. Y ahí nació y ha germinado una amistad que nos ha llevado incluso a invitarle a esta Feria Internacional de Libros, que es un gran trabajo dentro de la cultura de nuestra ciudad. Si me permite, Coronel, vamos a ir a un pequeño corte, y ahora sí viene lo mejor de lo mejor. Como le dije yo, usted es un samaritano contemporáneo. Usted es un hombre que un día sí, y el otro día también, va en la búsqueda de esas personas que necesitan de la ayuda. Enfermos, personas mayores, jóvenes, niños, y no solamente se queda en ellos, sino también va alimentando, y no lo digo metafóricamente, sino también porque va creando comedores populares y también escuelas. Usted es un peruano ilustre, Coronel, y yo siento el privilegio y el orgullo de ser peruano como usted y de tener su amistad. ¿Cuándo nace ese sentido de llevar la generosidad a esos pueblos olvidados, a esos lugares donde la miseria está campeando a sus anchas? Bien, es verdad. ¿Cuándo nació esto? Esto viene de la familia. Mi padre es un pastor evangélico, mi madre también, y siempre nos ha inculcado la solidaridad, el pensar en el prójimo. Y eso es lo que les digo también, en cuanto tenga yo oportunidad a los padres de familia, a las personas, les digo, enseñen a sus hijos lo que es compartir, y eso les va a hacer grandes personas, en realidad diferentes personas. Ver otra óptica, ¿no? De pequeñitos, compartir, y luego cuando sean grandes, eso les va a ayudar a desarrollar como seres humanos, no como personas. Y bueno, y de ahí siempre he querido yo, desde muy pequeño, pasando las necesidades propias de la pobreza, no había mucho dinero en casa, todas estas situaciones, como siempre lo tengo. Yo he vivido en un asentamiento humano y no tengo ninguna vergüenza de contarlo, una familia muy humilde, muy humilde que emigró de Cajamarca, mis padres, del campo. Pero bueno, y viendo dos cosas, y me propuse dos cosas, dije yo, mis hijos no quiero que pasen lo que yo pasé, y también voy a extender esto a los otros seres humanos, a las otras familias de gran necesidad, porque en realidad, en nuestro caminar, uno puede pensar en la pobreza, pero hay una extrema, extrema pobreza, donde los ancianos no duermen, no tienen camas donde dormir, no tienen un... en los centros de salud para atenderse, niños que van a la escuela sin zapatos, y todas esas cosas que uno se puede idear. Y bueno, y con mi profesión de policía, poder caminar en los lugares lejanos y ver las realidades, y combinar todo esto, el sentido de querer ayudar, y en el 2010, en el 2010 conocí a Kimberly Holmes, ciudadana americana, presidenta de la organización filantrópica, es una organización de familia y de amigos, que en realidad apoyan desde Estados Unidos para poder brindar esta ayuda, y bueno, nosotros dando nuestro tiempo, iniciamos una conversación, después que esta organización sufrió un ataque en el río por Ucayali, ellos se dividieron a unos de su organización, y bueno, entonces Kimberly vino a mi base, coincidimos allí, yo ya recién llegaba en el 2010, en febrero, a hacerme cargo de la base antidrogas de Pucalpa, y me vino a pedir, a conversar conmigo para pedirme apoyo en la seguridad, y después de una conversación, y todo este tema, y dije, acá es la oportunidad de poder brindar ayuda, le dije, ¿por qué vamos a arte de seguridad si podemos trabajar juntos? Entonces, coincidimos en nuestras ideas, en nuestras ayudas, y bien, y desde allí, iniciamos una, nuestra solidaridad para todos los lugares, sobre todo en la Amazonía, recorrimos muchísimos, muchísimos aceptamientos humanos, caseríos, comunidades nativas, en ese entonces, y de ahí, imparable hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, en realidad nuestra ayuda es permanente, es sostenida, y vamos a los lugares, ya quisiéramos tener más posibilidad, más tiempo incluso, de poder ayudar a las personas, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer un corte de un minuto, dos minutos, y volvemos con la historia de Kimberley Holmes, la historia de esa organización humanitaria, Off the Trail Missions, y cómo este samaritano contemporáneo, ha llevado ayuda a más de 100.000 personas, perdone, coronel, solamente un minuto, dos minutos, es el corte comercial de este instante, y volvemos. En 2017, escribí estas prusas, que son dictados de mi alma, y dije, entre otras, párrafos, ayer, fui con puntualidad meridiana a las conferencias de salud en Perú, en Caixa Forum, donde me tocaba exponer, sentado en la primera fila, al costado izquierdo, y llegara a Antero Flores Araos, a los ex cancilleres Oscar Mahurta y Manuel Rodríguez, nos saludamos con corrección, de pronto, ingresó un oficial con estiloso uniforme, boteó a la primera fila, me saludó con honrada caballerosidad, nos presentamos, sabía algo de él, pero salí de inmediato de mis avilaciones, porque debía inclinar mi servicio, ante Kimberley Holmes, su elegante compañía. El coronel, Juan Silva Boganeura, es mucho más que un excelente policía, es un ser humano extraordinario, que lleva su rango para prestigiarlo, con sus admirables actos, no sólo está presto para realizar acciones propias de su deber, sino que extiende su talento y su servicio, hacia las capas más necesitadas de la selva de Perú, allí desarrolla junto a Kimberley, labores solidarias, dignas de admiración, esta pareja obtiene más tiempo del tiempo, y se traslada a visitar a enfermos terminales, ancianos menesterosos, niños de la calle, a estos últimos, le celebra sus justas navidades, cuando usted ha recordado, esa infancia, en comas, supongo, que al ver las sonrisas, de los niños de la navidad, le llena el corazón de felicidad, coronel. Y si te cuento, de que todas las navidades, también las hacemos por los niños de comas, ¿no? Entonces, regresar a mi barrio, donde estaba yo, es una sensación indescriptible, y poder satisfacer, digamos, esa alegría interior, que tienen los niños, sobre todo aquellos niños, principalmente los niños de extrema pobreza, de aquellos que, de alguna u otra manera, no tienen la esperanza, de recibir un regalo en Navidad, entonces, pues con ellos estamos, ¿no? Y es increíble verlos sonreír, y reflejado, lo que en algún momento, también nosotros pasamos, y te cuento, que no solamente con ellos, sino que hemos incorporado, y hace mucho, ¿no? Hacemos la Navidad con ellos, y que solamente ellos participan, niños no participan allí, ¿no? Y a ellos también les damos sus regalos, y algunos, muchos de ellos, han mencionado, sobre todo en los lugares de extrema pobreza, que nunca tuvieron la oportunidad de recibir regalos, ¿no? Entonces, esa es una gran satisfacción para nosotros, ¿no? Permítame continuar con el artículo que escribí, Solo aplico el principio de reciprocidad, me indicó con manifiesta rotundidad, en el corazón de Caixa Forum, me gusta pensar que si yo, o personas cercanas a mí, estuvieran en esta condición, hubieran gentes que hicieran lo mismo, expresó su robusta filosofía, creo en Dios, y en el poder de la oración, por eso, considero que las oraciones de quienes reciben una colaboración, hacen posible, que sigamos adelante, en nuestras cruzadas, en favor de los que menos tienen, otorgó su verdad, sin dejar de empuñar su premio, Salón Perú, a la interculturalidad, acogida y convivencia. Continúo, este coronel con alma samaritana, rejuvenece a los ancianos, llevando ayudas tan asombrosas como inesperadas, arranca lágrimas, pero de alegría, sonrisas de ternura, a niños con enfermedades incurables, que encuentran los oportunos bálsamos en sus visitas, porque junto a los objetos materiales que reparte, también les lleva los verbos exactos, para estos momentos difíciles, entonces se convierte, en un peregrino de la felicidad, un varón que enarbola, su excepcional bonomía, un día sí, y el otro también. ¿Cuál es el caso que más le ha impactado, en todos estos años de ayuda, a esta gente que necesita de usted y de Kimberly, coronel? Sí, sí, muchas veces, yo te agradezco mucho, en realidad fue muy emocionante, como persona, sentí tanta emoción de leer, ese artículo que tú escribiste, inesperadamente, que llegó un día a las redes sociales, y lo pude leer, fue muy significativo para nosotros, no te imaginas cuánto, las palabras de los amigos, y principalmente, yo te considero un poeta, un poeta en realidad, de primer nivel, bueno, eso nos ayuda, nos incentiva, en realidad, y nos hace sentir como personas, como seres humanos, que estamos en el camino correcto, estamos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo, hasta cuando Dios nos permita, en estos años, 10 años que hemos cumplido de ayuda social, hemos visto de todo, en realidad, las madrecitas, las madrecitas que están con, ancianitas con enfermedades terminales, cuando tú llegas y compartes, un momento con ellos, porque no solamente es de llevar, toma la ayuda de Chavo, comprarle la comida, llevarle alimento, darle dinero, no, es compartir, es sentarse en ese momento, dialogar, conversar sus problemas, compartir todo lo que le pasa, hacerla sonreír, entonces, ese momento, ese momento es indescriptible, y ese momento no tiene precio, incluso, yo considero que esos momentos, se convierte en más importante, en la ayuda material, que les lleva, el 60% de eso, es la felicidad interna, de esos 5 o 10 minutos, que puedes compartir, con esas personas, yo recuerdo, que había una, una ancianita, de una enfermedad terminal, una ancianita, solita, no vivía sola, y tenía cáncer terminal, y llegamos con Kimberly, y le preguntamos, entre todas las conversaciones, ¿qué te gustaría, que te regalemos, aparte que le habíamos llevado unas cosas, y sabes lo que me respondió, me dijo, un colchón, yo quiero un colchón, para dormir bien, imagínate, ¿no?, en un colchón, y está, era su felicidad, un colchón, y nos fuimos en ese momento, a los 10 minutos, 15 minutos, recuerdo, regresamos sin decirle nada, y fue una alegría terrible, de la ancianita, en esos momentos, que después de una semana, falleció, Rolando, ese momento, por ejemplo, es impactante, ¿no?, ese momento es importante para nosotros, porque, ¿no?, entonces, ese momento, ¿no?, y lo otro fue, cuando estuvimos por el río, el río, y nosotros en Navidad, hacemos toda nuestra campaña navideña, y el último día, el día 24, y el día 31, salimos desde las 8 de la mañana, hasta las 6 de la tarde, sin rumbo, ¿no?, o bien por el río, o bien por las carreteras, nos vamos, y a todos los niños que encontramos en la calle, en, bueno, en la calle, no, en la chácara, o en el río, les entregamos su regalo, llevamos varios regalos para entregar a los niños, hacemos un raqueteo en todo eso, ¿no?, un rastrillero, y bueno, y encontramos una mamá en plena Navidad, en pleno 24, ahí, en medio del río, cazando para poder comer, con su dosis, y todo durmiendo, mojados, ahí, y pasamos por su costado, y nos veía, pues, un poquito, media, media recelosa, también ella, y la llamamos, ¿no?, la llamamos, entonces se acercó, media recelosa, y nosotros estamos en otra embarcación, pequeña también, y le dimos ese regalo, ¿no?, a los niños, ¿no?, imagínate esa alegría que sienten esos niños, de recibir, de la nada, el día 24, sin esperanza, entonces, esas cositas, siempre han impactado en nosotros, ¿no?, y después la alegría de los ancianitos, es indescriptible cuando llegas, pues, a poder ayudarlos, ¿no? Un regalo por vez primera. Sí, y regalo por vez primera, dice, le das una muñetita a una comunidad nativa, por ejemplo, a nuestras ancianitas nativas, ¿no?, y los abrazan con gran, con gran, tan fuerte, que dicen, no, a mí nunca me han dado en su lengua, ¿no?, muchas veces en su lengua, porque tenemos amigos que nos pueden traducir, en su lengua dicen, este, primera vez que me regalan, primera vez que recibo esto, ¿no?, y bueno, eso, todo eso, todo eso impacta en nosotros, y bueno, es una experiencia en vida, que tú te imaginarás, pues, que durante estos 10 años hemos tenido muchas, ¿no? Yo rubriqué el artículo diciendo, le invité a degustar la cocina catalana, pero con gesto que semejaba a tristeza, se disculpó, Rolando, retorno a Perú a primera hora, asomó su justificación, por eso sé que en el instante que amontó nuestros vocablos, el brillante oficial está cruzando el Atlántico, no sé si leerá estos párrafos, lo que sí sé es que vosotros debéis, sentir orgullo de tener en nuestra policía, un paradigma singular, de su excelsa biografía, pero la población coronel también ha sido recíproca, o ha intentado serlo, porque al margen de todos sus reconocimientos, de personaje del diseño, de hombre del año, de personaje de la Amazonía, yo creo que pocas veces existe un honor grande que el nombre de una persona en vida le pongan a un colegio, que es un centro donde se forman los hombres y se hacen útiles para la patria y para la humanidad, ¿cómo se terminó esto? ¿Cómo llega a su conocimiento? Que su nombre va a ser puesto en una escuela, en un colegio de la zona de la selva. Sí, son actos de reciprocidad a nuestro trabajo, al reconocimiento, al cariño, que las personas le dan, en realidad, a nuestra labor social, de ayudar a los más necesitados, porque no solamente es en un lugar, sino en esas lugares, entonces un día, no solamente eso, este rolo, también hay un asentamiento humano. Sí señor, sí señor, y va a hablar también del asentamiento humano. Sí señor. Hay un colegio secundario, un colegio secundario que un día, en los tres casos, no me han consultado, no es que me pregunten, vamos, no es así, sino que llega ya la resolución, ellos habían hecho su teído, ellos habían hecho sus, la población, los profesores y docentes, de ese colegio, habían hecho su pedido ya, al gobierno regional de Ayucayali, y después que aceptan, después de su trámite correspondiente, porque eso dura un poquito, sale la resolución ya, de la creación del colegio, coronel Juan Silva Bocanegra, y recién allí, me hacen llegar a mí, el documento, me dicen, coronel, con las disculpas del caso, pero hemos puesto el nombre de usted, y todo eso, imagínate, son anécdotas, y una alegría para nosotros, porque cada vez que llegamos, ahí los alumnos, con el desfile, todas sus actividades, el etéreo que está ahí, puesto en un asentamiento humano, y eso es una alegría, una inmensa alegría para uno, es un gesto donde la reciprocidad devuelve, lo que usted hace, en este colegio secundario, coronel Juan Silva Bocanegra, que está en un asentamiento humano, Monterrico, en el distrito de Yarinacocha, en Pucalpa, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, todo hay que decirlo, hay un asentamiento humano, en Cayali, porque 400 pobladores, en un gesto democrático, decidieron poner el nombre, de Juan Silva, a ese pueblo, a ese asentamiento humano, ahí hay más de 60 niños, que están estudiando, y perdone la osadía, y la pregunta, ¿tiene más preferencia, el asentamiento humano, Juan Silva Bocanegra, que otros, o ustedes, tiende la ayuda democráticamente por igual? No, la ayuda es democrática, lo único que tenemos, algunos proyectos, que sí, son, digamos, como pilotos, que los desarrollamos ahí, como nuestro comedor popular, nuestro vaso de leche, apoyamos, y nos hacemos, la escuelita inicial, de que, alberga, no solamente a los niños de allí, sino a los alrededores, porque fue una, una solución también, a la educación, para los niños, que no se pueden ir, de un lugar, de este lugar, a transportarse, a colegios, o iniciales, lejos, porque la economía, llevar todos los días, en motocar, y gente humilde, que no tiene, pues, los recursos, entonces, fue una solución, en realidad, muy importante, para los asentamientos humanos, de los alrededores, de los niños, que pueden educarse, en ese lugar, y, iniciar, su educación, en ese lugar, ¿no? Y, bueno, y con mucho orgullo, se alberga ahí, entonces, la ayuda, la ayuda es, es democrática, en realidad, ¿no? pero, nosotros, realizamos algunos aspectos puntuales, importantes, ¿no? Como, ayuda a la gestión, de la, de la, de la, directiva, ayuda con, con, digamos, puntuales, ¿no? puntuales, en ese, en esa, en el, en el, en el asentamiento humano, que, en realidad, fue creado, te cuento, en el 2012, igualito, también, ¿no? La misma, la misma tónica, que, después de tres meses, porque yo, yo era comandante, en el 2012, todavía, ahí, jefe de la base, como comandante, y, después de tres meses de creado, yo no me había enterado, en realidad, de esto, y ellos habían hecho su, su decisión, en una reunión especial, una reunión del pueblo, inscribirlo, y, después, cuando sale la resolución, también, primero, salen de la, de la municipalidad, pues, van a la, a mi oficina, y, igual, ¿no? Me dicen, el coronel, hemos expuesto nuestro nombre, el comandante, hemos expuesto nuestro nombre, gracias a su, a su, a su humanidad, y su trabajo social, y el trabajo policial, que realiza usted acá, y, y bueno, y después de tres meses, también, igual, ¿no? Y yo muy, es un honor para mí, ¿no? Un honor, realmente, como persona, como ser humano, y como policía nacional, en ese entonces, había recibido esta, esta, yo, yo, y esta condecoración, que no tiene, no tiene precio, de poder que un pueblo, lleve el nombre de Juan Silobo Calegra, allá en Ucayali, ¿no? Y está cerca, está, a diez minutos, no, hasta ocho kilómetros, de la plaza de armas de Pucalpa, ¿no? La Universidad George Washington, está considerada, como la más prestigiosa, de los Estados Unidos, para profesionales, de la política, y, allí usted estudió política internacional, y estrategias en tiempos, ¿tiene aspiraciones políticas, coronel? No, no es que me quite el sueño, de las aspiraciones políticas, y decir, yo voy a ser político, no, en realidad, mi tema es la ayuda social, pero siempre lo he dicho, siempre he dicho, de que, si, si, el tema social y la ayuda al pueblo, puede ser, desde, desde cualquier, desde cualquier escalón de la vida, ¿no? Tú puedes ser, ir a un vecino a ayudarlo, puedes ir a un amigo a ayudarlo, a una persona que veas necesidad de ayudarlo, como también tú puedes escalar, y puedes convertirte en una autoridad, y ayudar a todo, Gestionar, yo no lo llamo político, yo lo llamo gestión, en realidad, la persona, porque nosotros no somos políticos, muchas personas que, que entran ahora, que son autoridades, no son políticas, entonces, somos gestionadores, de la, de todo, la, la actividad pública, en bien de nuestra población, entonces, en realidad, no es que me quite el sueño, y no es que, me lo han pedido, no te imaginas, no te imaginas, me lo han pedido, o las organizaciones políticas, que conversan conmigo, pero, en realidad, todavía, por ahora, estamos, estamos, basados, en nuestros ayudos sociales, y si más tarde, hay la oportunidad, de poder, gestionar nuestro pueblo, con mucho gusto, lo vamos a hacer, eso, eso, eso sí, está bien claro, ¿no? Permítame contarle algo, Chimbote, es un, pueblo, una ciudad, relativamente joven, recién están, las universidades, están pariendo, generaciones, de profesionales, Chimbote, ha sido, un, una fusión, de razas, ¿no? Gente del Ande, gente de todos los lugares, vinieron, se afincaron acá, y vino un señor, de Huancabelica, del nombre, Tulio Carrasco, y escribió esto, creo en ti, Chimbote, capital del oro azul, tierra del peaje y la arena, bahía de la buena esperanza, puerto del pan, qué modelo de fábrica, el corazón de tu cholo pescador, qué usinas hirvientes, los nervios, de tus campesinos trejos, que vertebras al aire, trenzadas por la sal, de tus lobos marineros, y se rompen de alegría, los mil megavatios del alma, cuando veo abiertas, de par en par, las pampas, roturadas, por los palos, y sus muslos, detonando energía, ¿de dónde saca tanta energía, coronel? La energía siempre está, siempre está, al inicio, agota la energía, pero uno agarra, y tiene que regenerar, esa energía inmediatamente, para poder salir, y seguir a la ayuda, imagínate, las 24 horas son, el pedido de las ayudas sociales, el pedido de las personas, enfermedad, la enfermedad, en realidad no tiene hora, no dice, de 8 de la mañana, a 6 de la tarde, a 5 de la tarde, solamente me voy a enfermar, voy a tener este problema, entonces, hemos aprendido, hemos aprendido, que la fuerza de voluntad, y poner el cariño, sobre todo, esto ayuda mucho, es el combustible, para poder, seguir adelante, ¿no? y sobre todo, agradecimiento a las palabras, así como, las tus palabras, es el combustible, que a nosotros nos ayuda, realmente, ¿no? Es el ánimo, el Salón Perú, es el ánimo, el cariño, de todas las personas, que aprecian, ¿no? nuestra labor, y que en algún momento, escriben, entran a las redes sociales, escriben allí, entonces, esa, todos, todo eso, es la unión, y el combustible, como lo vuelvo a repetir, en nuestro camino, en un camino, que hemos escogido, realmente, y con mucho cariño, ¿no? no es un trabajo, es una labor, es una labor, que lo hacemos, y cuando uno hace una labor, con el cariño, y se compromete, se convierte en un compromiso, ya, con las personas, que más necesitan, pues bueno, se hace, lo hace con mucho gusto. En el horizonte, hoy es un día nublado, pero hemos tenido, la claridad, de un hombre ejemplar, permítame, coronel, antes de terminar, yo digo una palabra, y usted nos dice, lo que nace de su alma, ¿le parece? Correcto. Dios, Dios, Dios es, el principal guía, y creador de nuestra vida, ¿no? Perú, Perú, Perú es lo mejor, que puede existir, realmente, extrañamos, cuando estamos lejos, y es el mejor país del mundo. Eso es verdad. Amor, amor, es lo principal, de ser humano, es lo que nos hace, los que nos hacen ser, seres humanos. Ucayali. Ucayali es, la población, la población, que siempre está en mi corazón. Kimberly Holmes. La mujer maravillosa, un ángel, realmente, de Dios, que llegó a mi vida, y sobre todo, el ángel, de la guarda, de miles y miles, de personas, en extrema pobreza, en nuestra patria. ¿Y Juan Silva, Bocanegra? Un servidor, un servidor, un ser humano, que, dentro de, sus objetivos, y metas, no hay otra cosa, de poder llegar, a las personas, que más necesitan. Hoy, a las 10 de la mañana, se presenta oficialmente, la primera feria internacional, del libro, de Chimbote, donde el coronel, Juan Silva, estará siendo, un protagonista, muy importante. Antes de terminar, señor, permítame, expresar mi gratitud, y hasta pienso, que el agradecimiento, es insuficiente, para testimoniar, mis gracias, por este tiempo. Recuerdo, que me he ido a un concierto, de John Manuel Serrat, y al finalizar, o antes de entonar, la última canción, dijo, lo más importante, esta noche, no ha sido mi arte, no ha sido mi música, lo más importante, de esta noche, es que vosotros, me habéis entregado, dos horas, de vuestras vidas. Gracias, coronel, por estos 60 minutos, gracias, por este, por estas elecciones, por esta ilustración. Usted es un maestro, que nos enseña, con el ejemplo, de su vida. Muchas gracias, de corazón, este es, Estéreo 100, el pronuncio del programa, es el despertar de la bahía, y estas son las palabras, de un hombre maravilloso, Juan Silva Bocanegra. Muchas gracias, no sé qué decir, en realidad, con tus palabras, y gracias, gracias, que Dios te bendiga, que Dios bendiga, tu hogar, tu vida, que Dios bendiga, Chimbote, que salgan adelante, que a pesar de sus problemas, sigan adelante, y que Dios, pues Dios, este, nos ayude, a todos nosotros, a todos, a todos, muy amable, y agradecido, realmente agradecido, a nombre mí, a nombre de Objetronicio, a nombre de Kimberly Collins, y a nombre de todo, de todo el pueblo, de todo el pueblo, que siempre te sigue, gracias, gracias por tus palabras, porque creo que eres, una persona, que con tu programa, porque ya estamos cansados, mucho de programas, y programas, que solamente dan malas noticias, y las palabras, creo, tus palabras, como persona y ser humano, para todo este pueblo chingotano, es una pilla, es un paraíso, muy amable, Rolando, por esta invitación, y nos estaremos viendo, y muchas gracias, por la invitación, también, a la Feria Internacional del Libro, donde participarán grandes personalidades, y por supuesto, estarás tú, allí también. Usted y yo, Coronel, estamos inoculados, por el virus del optimismo, por eso entonamos, los himnos de la esperanza, un gran abrazo, allí, hasta donde usted esté, muchas gracias, esto es el despertar de la bahía, y volvemos mañana, a las 6 y 30.